¿Qué es la marcha que plantea discutir qué país los panameños estamos exigiendo? Estamos planteando que es necesario romper con el modelo económico neoliberal y eso trasciende el problema de la caja del seguro social. Estamos hablando de una política económica que va a todas las acciones contra el pueblo, que se ha afianzado durante la pandemia y que va aparejado a una forma de gobernar que nosotros hemos identificado como mafiocracia, porque es una mafia enquistada en estructuras gubernamentales que nos quiere presentar esa forma de gobernar como una democracia. Y por eso nosotros le llamamos mafiocracia. Entonces se trata de una lucha, de un problema integral. Dentro de la caja del seguro social, por supuesto, es un tema que está en el ambiente de la coyuntura, pero está también el tema del código laboral, que ha habido una serie de modificaciones. Está el tema del salario mínimo, que el gobierno ha planteado que no hay ambiente. Y la pregunta es, ¿no hay ambiente para quién? Porque la gente que tiene que comprar requiere ingresos. Y esos ingresos han sido mermados, porque también después de la apertura que se ha hecho, lo que se ha producido es un incremento de los precios descomunal. Y eso ha deteriorado la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Entonces, eso es una acción, evidentemente, de un gobierno de estilo mafiocracia, porque genera una práctica a favor de una mafia que históricamente se ha enquistado en estructuras gubernamentales para usufructuar y explotar al pueblo panameño. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que hay que redefinir eso. Y por eso nosotros señalamos la importancia de una constituyente originaria, una constituyente que descanse en las capacidades del pueblo de definir su propio destino, de definir qué constitución queremos. Porque no podemos esperar que las estructuras de poder que se sostienen en ese poder económico, que tienen una conducta de mafiocracia, generen una constitución que responda a los intereses del pueblo panameño. El pueblo panameño tiene que redefinir esa condición y esta marcha es para expresar que efectivamente aquí sí está el pueblo. Y les agradecemos a ustedes que hagan esta cobertura, porque aquí ustedes no encuentran a los medios de comunicación tradicionales que son expresión de ese poder económico y político, de esa mafiocracia, haciendo cobertura de esta marcha, como se hicieron para la marcha de los yeyés. Ese es el fundamento de esta marcha.